Me and you Anteriormente en Resident Evil Revelations No, estamos en el Queen Seminamis Maldita señora, no hay señal Tal vez tenga regla ¿Estáis gordos bien? ¡Lo logramos! Se ha montado una bien gorda aquí Se va a desatar un auténtico infierno La matriz de energía solar se ha activado Los satélites que destruyeron Terracid Jefe, tiene que sacarnos de aquí Lo siento Pero no puedo autorizarlo No, no, no No, no 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 Señor, ¿qué está ocurriendo? Me temo que se nos ha acabado el tiempo. Un rescate es imposible. Chris viaja por mar. No llegará a tiempo. ¡Chris! ¿Estás bien? No hay tiempo para explicaciones. Intentaré detener el ataque. O Brian cortó. Mierda. Creo que es el peor día de mi vida. ¡Aquí Jackass! El jefe me ha informado de la situación. Solo podéis hacer una cosa. Engañar al sistema de fijación del satélite. ¿Y cómo demonios hacemos eso? Sé todo lo que hay que saber sobre ese barco. ¿Puedo solucionarlo? Por ahora volvés dentro. Pronto te llamaré por radio. ¡Gracias! 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 Maldición, se ha parado. Sé lo que tenéis que hacer. Usaréis el avión no tripulado. ¿El avión no tripulado? ¿Hay uno en este barco? Sí. Beltro lo utilizó para efectuar sus ataques el año pasado. Se encuentra en un contenedor en la proa. Puede descargar dipolos antirradar que interferirán con el sistema de fijación del satélite. De acuerdo. Entonces, vamos a la proa. Mejor que os deis prisa. Quint, corto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sí, entiendo. Haré cuanto pueda para detener el regia. Tengo que cortar. ¿Queréis morir con Beltro o sobrevivir? ¡Ida la proa! Yo haré lo que pueda aquí. ¡Es Raymond! ¿Cómo sabe lo que estamos intentando? ¡Deprisa, Jill! El avión no tripulado está en la proa. ¡La proa! ¡Hejez de la proa! ¡Gracias! ¡Gracias! Mierda, ¿más Jantes? No es como si mis peores recuerdos volvieran para citarme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin, algo de paz y tranquilidad. ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué podría la BSA a querer de mí? Ah, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año entero? Siento mucho decepcionarlo, pero llega tarde. ¿Qué podría la BSA a querer de mí? Todo está listo. Mejor tarde que nunca. Quint, estamos listos. Vale, los mandos por control remoto están en la bodega. Por eso es remoto. Atravesad la cubierta lateral e id a la bodega. Nos lo podías haber dicho antes. ¡Doray! ¿Se pregunta por qué razón ha desplegado el regia Solis? Sí. ¿Qué le asusta tanto? ¿No cree que es algo pronto para invocar la ira de Dios? Sistema de objetivos del satélite. Introducir autorización. Ha llegado la hora, O'Brien. Abandonad toda esperanza vosotros que aquí entráis. Autorización aprobada. Disparando láser. He calculado el tiempo que os queda. Os lo envío. Vamos a lograrlo. No, no, no. ¡No! 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 ¡Sigue adelante! ¡No hay tiempo para fumar con monstruos! ¡Corre, Jill! ¡No te pares! ¡Gracias por ver el video! ¡Gill! ¡Estamos bien! ¡Las cosas están calentando! ¿Calentando? ¡Parker, nos queda muy poco tiempo! ¡Gill! ¡No! ¡No nos queda tiempo! ¡Venga! ¡No querrás morir aquí, ¿verdad? ¡Deprisa! ¡Se nos agota el tiempo! ¿Rachel? ¡Joder! ¡Es que nunca te rindes! ¡No! 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 ¡ Lo siento, pero no tengo tiempo para jueguecitos. ¡Mierda! ¡No nos queda tiempo! Estos son los controles. Venga, consíguelo. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!